Esto está a 7.20, ¿no? ¿Cuántas sueñas? La piruleta se la suda ya A ver, ¿sabéis? Voy a poder reemplazar Pero esto va a ser un montón de miniatura Con los dibujos de la mágica Voy a hacer miniatura ¿Qué haces, inútil? ¿Qué has hecho? Si no te has crecido una cosa ¿Qué haces? Ponte así, ábrete de piernas A ver si te lo puedo Venga, dale ¿Pero cómo se hace lo del recorte? Víctor dice Vamos a hacer una miniatura, posar normal Trollino Y lo que es que es verdad Venga, aquí ¿Pero qué has quitado el programa? Que no sé cómo Melón Vale Venga, ahí va a miniatura ¿Cuántos segundos? Tres segundos ¿Vale? Venga, va Pero se quita el móvil Pero se quita el móvil Pero qué tipo de miniaturas es esa Que estás hasta con los ojos cerrados ¿Qué eso no vale? ¿Qué eso no vale? Nuevo, nuevo, nuevo ¿Vas a poner emojis encima? Que no voy a poner emojis No voy a poner emojis Acercaos más a la cámara Acercadme más Recortadme, recortadme Miniatura Miniatura Oye, pero Oye, y esa la subo para Instagram, ¿eh? Es viral, es viral Está en mi miniatura Mira qué queda el psicopata Es muy narra Está bonito, ¿eh? Es viral Se te ve bien motivado Para hacer el directo, la verdad Sí, sí Los compas hacen miniatura He tenido que poner Para que no me tape La marca de tiempo Pero creo que ha salido bien la foto, ¿eh? Que ha salido muy bien la foto Espera, espera Esta la he guardado Vamos a hacer una Mirándole los pies a otro lindo ¿Dónde has guardado? A ver, voy, ¿eh? Cómo hacer una miniatura viral Vale Voy, ¿eh? Aplazo, tres segundos Nuevo Vayamos Y ya está, ya Ya tenéis vuestro directo De cinco personas Viral Los compas en la vida real Voy a sacar repetición En total Si te ha grabado Te va a faltar Y todo Espera Mira Un día Un día Se hubiera acabado De fase De cómo hacemos las miniaturas Mira Guarda, guarda Esto me parece más viral Que incluso lo anterior No sé Parecida Vale, última, última Así de mal Quiero una muy mala Pon los pies, pon los pies Mira Es un calcetín No, no Es que el negro Tiene necesidad, tío Trae, trae Que yo lo chupo Tío, bueno Esto es nudo Por ahí Por ahí se le ve una pelota Se le ve los huevos por ahí De las copas se me voy a tirar Y se parece que decís Robly no está Sin pantalones Mira, tres, dos, uno ¿Qué? ¿Por qué ha tardado tanto? ¿Por qué ha tardado tanto? Pero, tío, pon los pies Pon los pies Es que, a ver Tenemos que concentrarnos Por favor Me duele el pecho Vale, tres segundos Que le he puesto cinco Vale, tres, dos, uno Pero, levantad los pies Levantad los Espera que no se me vea esto Claro, que no se me vea Yo te diga ¿También le dan dos pies entonces? No, pero todos los pies no Tiene que haber unos pies solo Ahí, yo así Bueno, tres, dos, uno Vamos a hacer una miniatura viral Vale, voy Voy, ¿eh? Pero saca los pies Saca los pies Sí, sí Espera que me aguante Vale, ahí, ahí Tres, dos, uno ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Y ya estaría Tienes tu vídeo De diez suscriptores Esa es la peor Esta yo creo que es la que más me ha gustado Sin duda alguna ¿Seguro? Sí Huele a pies ya Me huele a pies Parece que estaba sin pantalones ¿Cuál os gusta más? ¿Dónde las he guardado? ¿Documentos? ¿Documentos? Mueve el escritorio No sé dónde las he guardado En descargas ¿Dónde estás, loco? Descargas, no Que tengo 20.000 cosas ¿Pero dónde se guardan? A ver, haz otra Me han desagüedado En el escritorio por defecto Eh, me ha parecido muy algo, ¿eh? What? ¿Qué onda? A ver, si está el escritorio Está aquí Ah, mira, aquí están 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 Por Dios Gracias por Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video